¡Rudos! ¡Forebre! Y arriba los mercenarios ¡Arriba el caidor! Prepárense chingaderas porque aquí va a haber nuevos campeones en el cierre de la alianza, solamente lo mejor ¡Y que lleguen las muchachas! ¡Llevemos el 13 de diciembre! ¡Prepárense! Estos campeonatos se quedan en nuestra cintura, cierre de temporada de la alianza, 13 de diciembre ¡Vamos con todo! ¡Eufórico! ¡Lacos se sienten imparables! ¡Pero se van a topar con tu ocho comillas! ¡Socar! ¡No me vas a durar nada! ¡Ya te rompí tu madre varias veces! ¿Qué más quieres, Socar? ¡Mi máscara! ¡Mi máscara no me la vas a ganar! ¡Aquí te topases con pared, perro! ¡Te metiste tú, chamaquito, Chris Boy! ¡Vas a saber lo que es verdaderamente una lucha! ¡Mira, Bisonte! ¡Lo que acabas de hacer! ¡Te metiste con lo más sagrado! ¡Que es mi máscara, perro! ¡Y a ti, Cholo! ¡Dices que soy un niñito! ¡Dices que tú me vas a dar a mí la oportunidad de luchar contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me listo! Este domingo, 13 de diciembre, en el solar de Cuernavaca, llegó el gran cierre de temporada 2015, de la empresa de lucha libre, que representa el Estado de Morelos, Alianza Nacional de Lucha Libre, en la lucha estrella, gran cuadrangular, caerá una máscara o una cabellera, Socar, Chris Boy, Cholo y Bisonte, por el campeonato de tercias, del Estado de Morelos, los campeones, los hackmaniacos, voltaje, black hackman primero, y black hackman segundo, contra los retadores, los mercenarios, frances, juego dorado, y colapso, por el campeonato de parejas, el Estado de Morelos, los actuales campeones, Félix, y alas de plata, contra los retadores, los integrantes, de la furia india, los hermanos de la dinastía siniestra, traco, y opórico, en el evento especial, electro, comodín, y fusión, contra nahual, hechicero, y crimen, en el evento preliminar, y ángel, y rey tigre, contra centella, y cero, como réferis, Pirri y Charlie, voz y conducción, bruno, entrada general, 60 pesitos, en la zona VIP, 80 pesitos, nos vemos este domingo 13 de diciembre, en el solar de Cuernavaca, cierre de temporada 2015, un cartel, de super lujo, tintorería Sánchez, periódico el extra, dago impresos, expresión deportiva, revistas, luchas 2000, y estrellas de ring, y producciones internacionales, Kale, invita, allá nos vemos, beyond the game,